A cinco meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se realizaron movilizaciones en todo el país. El Instituto Nacional Electoral aprobó este miércoles las reglas que deberán seguir los funcionarios públicos durante el proceso 2015 y así evitar el uso de recursos públicos con fines electorales. Servando Gómez Martínez, mejor conocido como La Tuta, fue capturado la madrugada de este viernes en una casa ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán, donde no se utilizó ni un solo disparo, por lo que se destaca que se trató de un trabajo limpio.